... Directora de Ávila Tierra y Vivienda, Sandra Pastrana, todos se están preparando los detalles para el gran día que será mañana. Sí, buen día. Así es, estábamos con funcionarios, personal de provincia, el tema de la transmisión, ultimando detalles de ubicación, trabajando para mañana, que sí, es un gran día, el primer sorteo de lotes para los postulantes que estuvieron inscriptos, verificados, con el número de inscripción, los días estos que trabajamos, del día 17 de marzo en las Galerías del Cine Sapla. ¿Cómo va a ser el día de mañana? ¿Las puertas de qué horario van a estar abiertas? ¿Cómo va a ser el manejo de este gran sorteo? Está previsto el inicio de ingreso a los postulantes a partir de 14, horas por la puerta central del Olímpico, 14 horas. Tenemos que ser puntuales y ordenados, en esto le pedimos a los postulantes, porque 14.30 o pasados los minutos a las 14.30 ya se abre el satélite, entonces tenemos que ser respetuosos con el tiempo, está previsto un acto protocolar de autoridades provinciales y de nuestro intendente, minutos antes de las 15, porque a las 15 se da inicio al sorteo de lotes desde el Banco de Desarrollo. En este recorrido, en esta visita que se realizó el día de hoy, ¿hubo algunos detalles para enmarcar para el día de mañana? Sí, detalles puestas de común acuerdo entre funcionarios provinciales y nosotros desde el municipio, de ubicación, sistema eléctrico, audios, ultimando detalles. Gracias. 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 Gracias.